Música Que les voy a anotar el DNI, les voy a anotar el nombre de donde son y van a recibir ayuda individualmente. A ver si la menita se compadece de nosotros, los que necesitamos, los de abajo, para que llegue la ayuda a los merenderos y comedores. Estamos acá por lo que ella dijo, obvio, que va a atender a los que tienen hambre. Bueno, y el pueblo tiene hambre, estamos acá. Música ¡Gracias por ver el video!